Almacenes Estilachos Almacenes Estilachos Almacenes Estilachos Ubicados en la carrera 20 Número 1821 En La Ceja Tenemos venta de ropa y accesorios Somos especialistas en asesoría Y alquiler de trajes para cada ocasión Con 20 años de experiencia Les atendemos todos los días En el horario de 10 am a 8 pm Contacto al 310-472-0087 Almacenes Estilachos En La Ceja El Caleñito Con frescura, olor y sabor Pollo Sal Carbón Domicilios en la línea 322-610-6796 Calle 18, número 1975 En el municipio de La Ceja Aquí comienza Serenateando con Mundo Más Nuestros artistas se toman el oriente antioqueño Con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Juventud de La Ceja Serenateando con Mundo Más Bienvenidos Buenas tardes, les damos la bienvenida En este Del canal Mundo Más Estamos compartiendo con ustedes En vivo y en directo Desde el Teatro Municipal Juan de Dios Aranzazu Del municipio de La Ceja En esta cita que realizamos cada mes Con todos los televidentes del canal Mundo Más Y también con todo el público que nos acompaña Hoy en vivo y en directo Acá en el Teatro Municipal Saludos también para mi compañera Natalia Montoya Natalia, como siempre, muy hermosa Usted siempre radiante Bienvenida, Natalia, como estás Oscar, como estás Un saludo muy especial para ti Un saludo muy especial para todo este bello público Que nos acompaña en el Teatro Municipal Los quiero escuchar Un fuerte aplauso Que se sientan Y también Para todas las personas Por supuesto, Oscar Que se conectan a esta hora Con el canal Mundo Más Usted también está muy guapo Déjeme decirle Muy bien vestidos Por parte de Estilachos De Estilachos, claro que sí Acá en el municipio de La Ceja Ahí muy cerca del parque principal Carrera 20 Media cuadra antes de ingresar al parque principal Está el almacén Estilachos Que también Lógicamente para eventos Para fiestas Para reuniones sociales Ahí están Para los grados También pueden contar Con el vestuario de Estilachos Bueno Natalia Hoy estamos también Con nuestros patrocinadores Esta gente maravillosa Del comercio de La Ceja Que siempre se vincula con nosotros Cada mes Para realizar este Espacio musical y cultural De Serenateando con Mundo Más Estamos agradeciendo En esta oportunidad Lógicamente A Estilachos Venta de prendas Accesorios Alquiler de trajes Para toda ocasión A los mejores precios Contamos con una excelente ubicación Buen servicio De asesoría Atención De lunes a domingo De 10 de la mañana A 8 de la noche Carrera 20 Número 1821 Celular 310 472 0087 También estamos con Hola que tal Usted hay dos Carabela que tal Claro que si Me encanta Y que ha comido En Hola que tal Las ensaladas de fruta Que son deliciosas A mi me gustan mucho También los waffles Los waffles Correcto Encuentras cafés Pan Prensa francesa Tortas María Luisa De todo Mejor dicho En la calle 8A Número 16 52 En el parque De Villa Laura Bueno también Estamos agradeciendo A Mueblería y Galería La Clara Tenemos el mejor servicio De muebles Hermosos para el hogar En todos los estilos Y colores Restauración de muebles Fabricamos a tu gusto Con las mejores posibilidades De pago Crédito inmediato Sin inicial Aprovecha Suerte Suerte tu casa mejor Con el gran combo Y juego de sala Comedor y alcoba Con excelente descuento Llámanos al celular 310 435 6850 Salón de belleza Belleza y estilo 15 años En barbería Corte, tintura Cepillado Peinado Para toda ocasión Además de manicure Pedicure Maquillaje facial Mejor dicho De todo En la calle 18 Número 19 64 313 212 38 56 Estamos dándole también la bienvenida A otro de los patrocinadores Carnaval Detalles con amor Tenemos para ti Todo en detalles Arreglos florales Desayuno Sorpresa Piñatería Y Miniteca Encuéntranos cerca La terminal En la carrera 17 Número 2076 Domicilio Al celular 301 614 2533 O también al 310 396 0093 Hay un lugar muy bonito Que se llama El Portal de San José Y que siempre está vinculado Con nosotros Al más de artículos Religiosos Y litúrgicos Con oratorios Espacios espirituales Para compartir Además de reliquias Imágenes Liga de la Misa Ubicados en el Parque Principal De La Ceja Pasaje El Maizal Primer Piso Local 113 Muy bien También estamos con el patrocinio De terapias holísticas Para la salud mental Física Y emocional Tratamiento Según la necesidad Del cliente No es centro estético Ni spa Es terapias holísticas Para la salud mental Física Y emocional Celular 301 321 2226 En mi variedad Tenemos para usted Todo lo relacionado Con aseo institucional Cafetería Desechables Papelería Al detar Y por mayor Además de detalles Para toda ocasión Y pues por supuesto Se tiene Distribuidores directos De la marca A su lado Para aseo institucional Cafetería Desechables Y papelería Oscar Claro que sí Todo en papelería También estamos agradeciendo A Parcelas San Miguel Acá en el municipio De La Ceja Una vida tranquila En conexión Con la naturaleza Venta de lotes Urbanizados A partir de Dos mil trescientos A dos mil quinientos Metros cuadrados Unidad privada Hermoso entorno Con una vista mágica Ubicación exclusiva Parcelación San Miguel Llama ya Al 321 336 0680 Motos Sol y La Ceja Compraventa Y consignataria De motos Ubicados en la carrera Diecisiete Número veintiséis Cincuenta y ocho Barrio San Cayetano Y también a dos cuadras Y media Del parque Principal Segundas como Nuevas Oscar Claro que sí Para que aprovechen Los que quieran Conseguir motico Ahí está con motos Oli También agradecemos A la farmacia popular Estamos también Con el patrocinio De Los Cristales Su estación De servicio Lógicamente Agradecemos A toda la empresa Canal Mundo Más S.A. Al Caleñito Con la mejor frescura Olor y sabor Celular 304 385 5352 Además de nuestro Artista Bego Que en estos días Estará de lanzamiento Con su canción Su dúo se llama John y yo Y tienen música De antaño Música tradicional Música para todos los gustos Y por supuesto Pues ellos Me contaban Que hace más o menos 30 años Son mejores amigos ¿Cómo le parece Oscar? Bueno excelente Y buenos compañeros De la música Buenos compañeros Buenos artistas Y que han logrado Llevar esa carrera Artística Durante tantos años Ellos son El dueto John y yo Vienen del municipio De Envigado La ciudad de Envigado Recordamos que también Pueden contactarlos Al 307 73 41 11 Vamos a abrir Con ellos Con cuatro canciones Espectaculares Que ellos han preparado En este repertorio Artístico Que nos traen Para todo el público Que hoy nos acompaña En el teatro Que poco a poco Natalia Se sigue llenando Esa la idea Y esa es la idea Y queremos de una vez Pues agradecer también Lógicamente El apoyo El patrocinio De la Secretaría de Cultura Y Juventud Del municipio De La Ceja Así que a ellos también Muchísimas gracias Gracias a ellos También podemos hacer Este evento Cada mes Aquí en el teatro O en un lugar Descentralizado Natalia ¿Con qué repertorio Iniciamos entonces? Bueno tenemos Unas canciones muy bonitas Motivo y razón Bolero acústico El regreso Un bambuco De Efraín Orozco Cuando tú me quieras Un vals De José María Vicente de Hoyos Álvaro Carrillo Y finalmente El reloj Un bello bolero De Roberto Cantoral Entonces démosle la bienvenida Con un fuerte aplauso Al dúo Y una razón Te quiero mi vida Porque eres hermosa La más linda rosa De la creación Quizá para odiarte Será mi castigo Queriendo olvidarte Queriendo olvidarte No tenga valor Para mis cosas Para mis cosas Yo tengo en la vida Solo el recurso De la convicción Y le pido Y le pido al cielo Que si tengo que olvidarte Por mi bien nunca me falte El motivo El motivo El motivo y la razón Te quiero en la razón Te quiero en la razón Yo tengo 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 en la razón El motivo El motivo El motivo y la razón Gracias Muy buenas tardes Muy contento de estar aquí En La Ceja En esta linda población Con este lindo público Y en este lindo programa Con ustedes El regreso De regreso a mi tierra Volví a mis lares Cabalgando al lujo de mis lejanos recuerdos Cabalgando al lujo de mis lejanos recuerdos En mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado El paisaje azul de la edad primera Que lindo es volver Que lindo es volver Al hogar nativo Al hogar nativo Y poder recordar Con los viejos amigos La dulce infancia La pelota de trapo El barquito de papel La encumbrada cometa Pide y pide carretel He vuelto a escuchar He vuelto a escuchar La voz del riachuelo La voz del riachuelo Y la mirla que canta En la copa florida De la raya Y en la torre del pueblo Mil campanitas Que cruzaron el cielo Con las gotas de mi cantar Que lindo es volver Al hogar nativo Y poder recordar Con los viejos amigos La dulce infancia La pelota de trapo El barquito de papel La encumbrada cometa Pide y pide carretel He vuelto a escuchar He vuelto a escuchar La voz del riachuelo El riachuelo Y la mirla que canta En la copa florida De la raya Y en la torre del pueblo Mil campanitas Que cruzaron el cielo Con las notas de mi cantar Que cruzaron el cielo Con las notas de mi cantar Muchísimas gracias Bueno, una linda canción Que la escucháramos en La versión del Conjunto América Un lindo vals Muy antiguo Y se llama Cuando tú me quieras Gracias Gracias Se la deben saber Para que la canten con nosotros Esta noche Al claro de la luna Con deseos de arrullarte Vida mía Te dedico con pasión Con la melodía De este vals Inspirado en tu hermosura Si despierta Si despierta De un sueño Delicioso No despegues Tu carita De la almohada Pues quisiera Que mi tropa Mascarada Se adormezca En un poema Cándoroso Cuando tú Me quieras Fervorosamente Como quiero yo Como quiero yo Cuando tú me quieras Con un sueño eterno Que unirá los dos Que unirá los dos Cuando tú me quieras Ya no habrá Tristezas en mi corazón Y pleno de dicha Cumpliré Cantando Mi nido de amor Yo he querido Expresarte Con mi acento El amor Que me incitó Tu paz morena Con tus ojos De mirada Tan serena Con el suave Perfume De tu aliento Hay congojas En mi alma Enamorada Y es la causa De que cante Tembloroso Pues presiento Que mi sueño Aventuroso Sea solo De una imposible Dulce Amada Cuando tú Me quieras Fervorosamente Como quiero yo Como quiero yo Cuando tú me quieras Con un sueño eterno Que unirá los dos Que unirá los dos Cuando tú me quieras Ya no habrá Tristezas en mi corazón Y pleno de dicha Cumple cantando Mi nido De amor De amor De amor Cuya historia Es muy bonita Una de las historias Más fuertes Es que el compositor Tenía a la esposa Enferma Y en el hospital Miraba el reloj Contando esos segundos Esperando De que el tiempo Ayudara Sobre todo Para que la conservara Aquí con él El reloj La pueden cantar Con nosotros Reloj No marques las horas Porque voy A enloquecer Ella se irá Para siempre Cuando amanezca Otra vez No más Nos queda esta noche Para vivir Nuestro amor En su tic-tac Me recuerda Mi irremediable dolor Relój Detén tu camino Porque mi vida Se apaga Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Detén el tiempo En tus manos Haz esta noche Perpetua Para que nunca Se vaya de mí Para que nunca Que amanezca El reloj Y nada más nos queda esta noche para vivir nuestro amor En su tic-tac me recuerda mi remediable dolor Relón, detén tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Muchas gracias Muchísimos artistas reconocidos Así es, y bueno ahorita hablaba con Olga Lucía Ella me contaba que el nombre del dueto, Johnny Joe, tiene una historia muy bonita Nos gustaría que nos las contaras porque me decías que eso no fue como premeditado Que tiene una historia y que por eso pues es el nombre del dueto Bueno, muchas gracias por la invitación, por el saludo Sí, ahora cuando tú me preguntabas que por qué el dueto se llamaba así Pues realmente tuvo, la historia es un poquito larga Pero realmente obedece como a una situación de trabajo, de trabajo en equipo, de amistad El dueto, como te contaba ahora que me preguntaste Estamos este año celebrando los 15 años de fundado Y bueno, siempre tuvo desde el principio el nombre Y ha sido muy exitoso porque el nombre nos ha dado recordación Ha significado eso, un nombre de trabajo, de trabajo en equipo Y bueno, es más o menos la historia Bueno, muy bien, ¿cuánto hace que no venían a la ceja? ¿Ya han tenido la oportunidad de venir a la ceja o es primera vez que se presentan acá en nuestra localidad? Es primera vez Como dueto, yo ni yo, primera vez Esperando que no sea la última Claro que sí Claro que no En su programa es la primera vez Pero sí tuvimos hace muchos años Había un programa en el parque Y tuvimos la oportunidad de ser invitados a un programa en el parque Pues estilo serenata también Donde también tuvimos la oportunidad de venir Además nos encanta la ceja, nos parece un municipio divino Que bueno, y realmente, ¿cómo les ha parecido? ¿Les ha gustado? Sí Eso, que bien, que se sienta el fuerte aplauso también para nuestro dueto Pero bueno, Óscar, antes de continuar con este maravilloso grupo musical Se llegó la hora feliz Vamos a hacer unas rifas ¿Le parece? Claro que sí, vamos con las rifas Claro, porque para eso también se les entregó el ficho A la entrada hoy en el evento Acá en el Teatro Municipal Y recordamos entonces que ustedes como tienen ese fichito ahí Nosotros también lo tenemos acá Y vamos a hacer inicialmente tres rifas Hoy tenemos también un artista del municipio de La Ceja Estamos hablando de Pego Quintero Que también se ha vinculado con el evento Así es Y también le estará entregando una encheta Todavía estamos recibiendo por aquí personas Qué bien Muchas gracias, acá nos acompañará Muchas gracias Sandra Bueno, recordemos Óscar Quebeco Es una artista cejeña Que en próximos días tendrá un lanzamiento muy especial Y también va a tener una rueda de prensa muy importante Donde va a contar de nuevos proyectos que tiene Gracias a ella por vincularse con nosotros Claro que sí Un saludo también para Vego Quintero Artista que también es muy reconocida No solamente acá en el municipio de La Ceja Sino también a nivel del departamento de Antioquia A nivel nacional Ha tenido ya la oportunidad de participar en varios eventos artísticos Vamos entonces también a recordarles Que estamos con Mueblería y Galería La Clara Tenemos el mejor servicio de muebles hermosos para tu hogar En todos los estilos y colores Restauración de muebles Fabricamos a tu gusto Con las mejores posibilidades de pago Crédito inmediato sin inicial Aprovecha y surte tu casa Con el gran combo juego de sala, comedor y alcoba Con excelente descuento Recordamos el teléfono es el 310 435 6850 Mueblería y Galería La Clara Y también estamos con el portal de San José Almacén de artículos religiosos y litúrgicos Con oratorio, espacio espiritual Para compartir reliquias, imágenes, liga de la misa Y mucho más Parque principal de La Ceja Pasaje El Maizal Primer piso local 103 Entonces nos vamos de una vez Óscar Vamos de una vez con la primer rifa A nombre de Bego Nuestra artista que va a entregar una ancheta Doña Olga, usted es tan amable Nos colabora Que nos ayuden aquí con Con los ganadores Con un fichito Que lo revuelva Eso, que la revuelva bien Yo revuelvo bien Listo Y es el número 128 128 ¿Quién es? 128 Por favor nos levanta la mano A ver ¿Dónde está? Ah bueno Muy bien Por favor entonces se acerca allí al lado derecho de la tarima Donde nos acompañará Adriana Aguirre Felicitaciones Un aplauso para la primer ganadora Un aplauso para la primer ganadora Nati, usted le va a dar la suerte al próximo ganador o ganadora Es una ancheta de Galería La Clara Donde tienen el servicio de muebles hermosos Vamos a ver entonces quién es el feliz o la feliz ganadora Ciento cincuenta Ciento cincuenta El número ciento cincuenta Para que venga y reclame su premio Ciento cincuenta Debe estar presente porque a todos los que fueron entrando Se les entregó Así es El fichuar está en la parte de arriba Muy bien Pase con el reflector no alcanzamos a ver No alcanzamos a ver Un fuerte aplauso también para el feliz ganador Bueno, fuerte aplauso Y bueno Oscar Bueno, mi turno entonces Él es el último premio A ver quién es Vamos a nombre del portal de San José Vamos a revolver por acá Cierto, revolvemos bastante Revuelve, revolve Revuelva, revuelva Y El número cincuenta y uno Cincuenta y uno Más bajito Más bajito Más bajito Cincuenta y uno Ahí vamos de para abajo El cincuenta y uno Vamos a ver Allí está nuestra compañera Adria Aguirre Recibiéndolos Para entregarles todos esos bonitos Pero no porque tenemos muchas rifas Oscar Muchos regalos Muchos regalos Muy bien, felicitaciones para ella Ahí viene también Feliz ganadora Bueno, hablemos un poquitico también del dueto John y Joe Ustedes han tenido la oportunidad de participar ya en varios eventos, concursos y festivales a nivel de Antioquia, me imagino que a nivel nacional Qué tal ha sido ese recorrido, tantos años juntos, cómo les ha ido Sí, hemos tenido la bendición y la fortuna de crecer, pues desde que comenzamos con trabajo, con estudio, con ensayos, hemos sido invitados a algunos festivales importantes, los medios, programas y canales como Tele Antioquia y Tele Medellín, en fin, nos han apoyado mucho el trabajo Tuvimos la oportunidad de viajar a representar a Envigado, en nuestro municipio, a Mar del Plata, Argentina, con un festival que organiza y mi compañero a través de su compañía, con Tony Son, compañía artística, en la ciudad de Envigado Y bueno, ha sido un recorrido en 15 años que estamos pues haciéndole hincapié a este cumpleaños, a este aniversario, porque realmente ha significado un trabajo de crecimiento arduo Qué bien, felicitaciones por todos esos años de trabajo que han tenido, pero bueno Oscar, seguimos con música Vamos con música, traemos otras tres nuevas canciones, con el dueto John y yo, hoy acá en Celerateando con Mundo Más, un evento que también es impulsado y apoyado por la Secretaría de Cultura y Juventud del municipio de La Ceja, en cabeza también del canal Mundo Más, nuestra presidente de la compañía, Doña Gloria Restrepo Viene a continuación Gracias Mi Amor, es un bolero de Manuel Salvador Acuña, seguidamente estaremos con Lucerito de Plata, también un bolero de José Pepito Maduro Y tendremos otra canción que se llama Mi País, un bambuco de Guillermo Calderón Nuevamente que se sienta el fuerte aplauso para el dúo John y yo Déjame que te enseñe cómo se pesa Para ser yo el primero que te beso Pon tus labios mi vida junto a los míos Y en ese beso dame tu corazón Deja que te enseñe cómo se quiere Para que tú me quieras como yo a ti Sin darme cuenta yo Me enamoré de ti Gracias porque me quieres Gracias mi amor Déjame que te enseñe cómo se pesa Para ser yo el primero que te beso Pon tus labios mi vida junto a los míos Con tus labios mi vida junto a los míos Y en ese beso dame tu corazón Déjame que te enseñe cómo se pesa Déjame que te enseñe cómo se quiere Me enamoré de ti Así es que suena bonito con ustedes Gracias Esta sin el corito de ustedes no es bonita Lucerito de Plata Y seguro que se la sabe Gracias 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 Lucerito de Plata Lucerito de Plata No le digas a nadie que me has visto llorar Yo no quiero que sepan Que mi llanto es solo porque ya se va A ti digo el secreto de mi hondo pena ¿Cómo es? Lucerito de Plata Lucerito de Plata No le digas a nadie que me has visto llorar Eso 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 Y Y Y Y Y Y y En tu eterno rondar no hay quien pueda causarte desdicha y dolor Y en tu fiel compañera tu luna serena no hay desilusión A ti digo que guardes ese modo de amar Lucerito de plata no le digas a nadie que me has visto llorar Llorar porque la quiero, llorar porque se va Mi amargo desespero, tu solo lo sabrás Tu luz será el consuelo que mi alma llegará En las noches del recuerdo que nunca volverá A ver ustedes solitos Yo no quiero que sepan que mi llanto es solo porque ya se va A ti digo el secreto de mi hondo penal Lucerito de plata no le digas a nadie que me has visto llorar Que me has visto llorar Que me has visto llorar Hermoso Mi país Escuchen bien el contenido de esta letra Que ojalá alguna vez no tengamos que volverla a cantar No por lo lindo de la música y el ritmo Sino por ese contenido Que estamos esperando que la paz Y la violencia se erradique y se vaya de este país Y del mundo entero Oh mi país Oh mi país Algo que llevas dentro Te hace morir a fuego lento Cuando vuela en pedazos cada ciudad Cuando el veneno blanco se va esparciendo Cuando en tu nombre reina la impunidad Cuando tus hijos van desapareciendo Como duermes Oh mi país Oh mi país Pero algo en ti es más fuerte Es el cantar de la raza del café Es el petróleo lo que hierve entre tus venas Es tu gente que no quiere más morir Es un clamor, un grito, es Colombia entera Es un canto de selva rugiente y plena Que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla Es sonrisa de niño, ciudad de vereda Sudor de hombre, mujer que espera Mi patria, toda es Colombia entera Oh mi país Pero algo en ti es más fuerte Ha de crecer Para tu suerte Es el cantar de la raza del café Es el petróleo lo que hierve entre tus venas Es tu gente que no quiere más morir Es un clamor, un grito, es Colombia entera Es un canto de selva rugiente y plena Es un canto de selva rugiente y plena Que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla Es un canto de selva rugiente y plena Que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla Es sonrisa de niño, ciudad de vereda Sudor de hombre, mujer que espera Mi patria, toda es Colombia entera Bueno Oscar, es música no solo para disfrutar Sino también con un bonito contenido social Un mensaje, reflexión Que también ustedes interpretan música social Con contenido social, música latinoamericana Me contaba ahorita Olga Lucía también Cuando estábamos en los camerinos Sí, más música de antaño O sea, música latinoamericana En lo que se refiere a los compositores Intérpretes de latinoamérica En la música romántica y la música de antaño Pero igual en nuestro repertorio Tenemos canciones con valores Canciones como La familia Que es un tema, autoría de mi compañero John Como esta otra que va a sonar Y canciones muy dedicadas a la familia Y a los valores familiares Qué bonito Oscar, ¿cómo le parece? Muy bien, claro que sí, de eso se trata Que este programa también se renateando Como un mundo más Logre rescatar este tipo de música La música del recuerdo La música de antaño Como lo dice Olga y John Y recordamos entonces que Por eso cada mes tratamos de estar Trayendo este tipo de duetos Tríos, agrupaciones musicales Que nos hagan devolver en el pasado Natalia Que nos hagan volver Como dicen por ahí popularmente Volver el casé Para recordar todo este tipo de letras Tan hermosas que siempre Pues nunca pasarán de moda Además que vi a nuestros bellos visitantes Ahí del Teatro Municipal Cantando muy bonito Se los escuchaba muy bonito Felicitaciones ¿Cómo les pareció Olga y John El coro que tenían? Les ayudaron mucho Qué bien Lo mejor de la tarde No hubiera sonado Si no, mejor dicho Ellos fueron los protagonistas Así es Eso es lo mejor de todo Claro que sí Bueno, recordamos para Contrataciones, presentaciones Con el dueto Johnny John Se pueden comunicar con ellos Al 300-773-4111 Repito 300-773-4111 Bueno, Nati Vamos nuevamente con rifas Me imagino Vamos nuevamente con rifas Y en esta oportunidad Vámonos con una ancheta De carnaval Detalles con amor Tenemos para ti En detalles Arreglos florales Desayuno sorpresa Piñatería Y Miniteca Encuéntranos cerca A la terminal En la carrera 17 Número 20-76 En el teléfono 301-614-2533 O 310-396-0093 Bueno, también vamos a tener rifa A nombre de Variedades Don De Leo Vamos a estar entregando Una hermosa ruana De Don De Leo ¿Dónde queda? Muy fácil Ubíquese ahí en el sector De cuatro esquinas Como subiendo Para cuatro esquinas Antes de llegar a la iglesia Una cuadrita y media Más abajo Como subiendo del hipódromo Usted va para cuatro esquinas Hay una cuadra y media Antes de llegar A la iglesia de la Santa Cruz Ahí está Variedades Don De Leo Muchas gracias a Don Leo Que sabemos Siempre apoyando El canal Mundo Más Oscar y también El canal Mundo Más Por supuesto Se vincula Le vamos a regalar Un bono de mensualidad Del servicio También va a ser Uno de nuestros regalos Recuerden que el canal Mundo Más Tiene servicio de televisión Internet Ya hay además Nueva tecnología Con el servicio de internet En varios sectores Entonces para que se Se acerquen Y disfruten De todo nuestro contenido local Muy bien Vamos con el primer O bueno Ya no digamos que el primero Ya el cuarto regalo Ya el cuarto regalo Y vamos entonces Natalia A ver a quien le vamos a ver Vamos a ver Cuidado con el fichito No lo vayan a embolatar Vamos a rifar una ancheta De carnaval Detalles con amor 36 El número 36 Ahí vamos de para abajo 36 A ver quien se gana El premio entonces A ver quien es A nombre de carnaval Detalles con amor Ahí viene Felicitaciones Un fuerte aplauso Para él Casi se lo gana Mi mamá Casi se lo gana Casi se lo gana Mi mamá Estaba en la silla de arriba Ah que bien Bueno Oscar Vamos entonces Para que también Nos ayudes Vamos a revolver Bastante Vamos a revolver A ver quien Por acá en el fondo A ver de quien se trata Y es el 123 123 123 Se gana 123 La ruana De donde leo Ah que bien Felicitaciones Listo Traiste el fichito Listo Hermosa entonces Te acercas allá Vamos entonces Donde Adriana Para que te haga entrega Del premio Bueno y vamos a rifar El bono de mensualidad Del servicio Mundo más Vamos a ver entonces Quien se lo gana 170 Número 170 Número 170 A ver quien lo tiene Por ahí A ver quien está Revíselo bien Mírelo bien Ya va Ya dice que ya va Que ya va Ahí viene bajando Listo Felicitaciones También Para nuestros ganadores Un fuerte aplauso Para ellos Muchas gracias A nuestros patrocinadores Que se vincularon Con esas rifas Carnaval de Tales con Amor Variedades Donde Leo Y por supuesto El canal Mundo más Claro que sí Mundo más Que te da más Recordamos que ya tiene También nueva oficina Para quejas Reclamos o asesorías Hay una cuadrita arriba del canal Mundo más Diagonal a Caperucita Ahí está entonces La nueva oficina Para que ustedes se acerquen Cuando tengan alguna inquietud Quieran hacer algún reclamo Alguna queja Con mucho gusto Allá los estarán atendiendo Natalia Así es Oscar Así es Oscar Y vamos entonces Con dos temas muy bonitos Acuérdate de mí Un bolero de John Trujillo Y Flores del Alma Un pasillo Delito Vallardo Y Alfredo Lucero Palacios Un fuerte aplauso Para nuestro dueto musical De Serenateando con Mundo más Los años van pasando Sin remedio Las penas y el dolor Se van creciendo Los padres, los amigos Se van yendo Y en esta soledad Voy sucumbiendo Los tiempos del amor Y la alegría Son parte del pasado Y fantasía Recuerdos que se quedan Para siempre Y duele Y duele que no vuelvan Al presente Hoy quiero recordar Mis años mozos Cuando todo giraba En mis entornos Muchos que ya ni me recuerdan Eran tiempos Eran tiempos de risa y gozo Quisiera yo morir Acompañado Y no quedarme solo Y olvidado Después de darle Y no quedarme Sin remedio Y no quedarme Los padres, los amigos se van yendo Y en esta soledad voy sucumbiendo Los tiempos del amor y la alegría Son parte del pasado y fantasía Recuerdos que se quedan para siempre Y duele que no vuelvan al presente Hoy quiero recordar mis años lusos Cuando todo giraba en mis entornos Muchos que ya ni me recuerdan Eran tiempos de risa y gozo Quisiera yo morir acompañado Y no quedarme solo y olvidado Después de darle tanto amor a otros Acuérdate de mi Dios poderoso Gracias Flores del alma Recuerdos de una noche venturosa Que vuelven en mi alma a florecer Recuerdos que se fueron con el tiempo Presiento que reviven otra vez Igual que aquella noche tan lejana Reseda de mi amarga soledad La luna sobre el cielo azul me alumbra Sobre esa blanca luna que ya nunca veré más Si quieres olvidarme déjame Dijiste en la mañana en que partí Tú sabes que te quiero y te querré Y tuyo es el cariño que te di A nadie quise tanto como a ti Diamante te ofrecí mi corazón Yo sé que para siempre le he perdido mi alma Ya que todo ha sido solo una ilusión Así me reprocheaba sin saber Que ya compadecía tu dolor Pues cuando me ofreciste tu querer Yo estaba enamorado de otro amor Comprendes el porqué de mi partir Comprendes mi amargura en el adiós ¿Acaso con los años me hayas olvidado? Pero nunca llegó Igual que aquella noche tan lejana Reseda de mi amarga soledad La luna sobre el cielo azul me alumbra Sobre esa blanca luna que ya nunca veré más Si quieres olvidarme déjame Dijiste en la mañana en que partí Tú sabes que te quiero y te querré Y tuyo es el cariño que te di A nadie quise tanto como a ti Diamante te ofrecí mi corazón Yo sé que para siempre le he perdido mi alma Ya que todo ha sido solo una ilusión Así me reprocheaba sin saber Que yo compadecía tu dolor Pues cuando me ofreciste tu querer Ya estaba enamorado de otro amor Comprendes el porqué de mi partir Comprendes mi amargura en el adiós Acaso con los años me hayas olvidado Pero nunca yo Y bueno vamos llegando Oscar a la parte final Pero con el dueto John y yo Vamos a continuar obviamente con otro grupo musical Pero yo si quisiera saber un poquito de cuáles son las expectativas Que tienen a futuro Que esperan con este proyecto musical tan bonito que tienen Con esta música que llega a los corazones Y que por supuesto hoy pueden disfrutar nuestros ingenios Muchas gracias Estamos desde 2020 invitados al Festival del Bolero de Cuba Pero por algunos compromisos y obviamente las circunstancias No hemos podido asistir pero esperamos que para el próximo año Y también continuar con nuestro trabajo discográfico Fue el tercero, nuestra tercera producción discográfica Y celebrar en Medellín este septiembre Los 15 años con la Orquesta Sinfónica de Envigado Que bien, felicitaciones, un fuerte aplauso para ellos Y que por supuesto puedan seguir cumpliendo todos sus sueños a nivel musical Muchísimas gracias por esta invitación al Canal Mundo Más Y a ustedes, a este público tan bonito que nos ha acompañado hoy Muchas gracias Bueno ya lo saben entonces para que ustedes también cuenten Con las presentaciones, contratos a través de la línea telefónica 307-73-4111 Ahí pueden contactar a Olga o a John Para cualquier presentación acá en La Ceja O en cualquier lugar del Oriente Antioqueño A nivel del Departamento de Antioquia Incluso a nivel nacional Porque sabemos que mucha gente hasta ahora nos está viendo a través de la página web Que es www.mundomas.tv Señal en vivo Ahí nos pueden ver también la señal del Facebook Y en Youtube que también estamos a esta hora en vivo y en directo Y sabemos que mucha gente nos ve a través de estas plataformas digitales En cualquier rincón, en cualquier lugar del mundo Natalia Así es Oscar y agradecerle nuevamente a la Secretaría de Cultura de La Ceja En cabeza de su secretario Uriel Ríos Quienes por supuesto se vinculan y nos apoyan con el préstamo del espacio Con estos bonitos grupos musicales, con toda la logística Digamos que es un trabajo bien interesante que venimos realizando Para el disfrute de ustedes, de nuestra comunidad Que son la razón de ser también del canal Mundo Más Claro Natalia, y antes de ir con la última interpretación del dueto Johnny Joe Pues vamos con las rifas Vamos a tener a continuación bono de la estación de servicio Los Cristales Acá en el municipio de La Ceja Muchas gracias a la estación de servicio Los Cristales Recordamos allí todo el servicio de gasolina también, combustibles Todo esto lo tiene la estación de servicio Los Cristales Ahí saliendo para el municipio de La Unión A todo el frente de la sede del SENA Ahí está la estación de servicio Los Cristales Estamos también a nombre de mil variedades Natalia, ¿cierto? Así es, todo lo relacionado con aseo institucional Cafetería, desechables, papelería al detalle Y por mayor, variedades para toda la ocasión En el celular 321-810-6700 Muy bien, y también vamos a estar entregando un bono de mensualidad De servicio de Mundo Más Así que también estaremos obsequiando Muchas gracias a Doña Gloria Restrepo También a Paola Enciso, nuestra gerente Que también, lógicamente, se vinculan con estos bonos de mensualidades Para nuevos suscriptores Y también para las personas que ya tienen el servicio Entonces, para que tengan, digamos, de alguna manera Natalia Ese alivio durante ese mes Claro que sí, y para que puedan seguir disfrutando De todo el bonito contenido que tenemos Recordemos que en el canal Mundo Más tenemos noticias Programas rurales, programas para el entretenimiento Programas juveniles, mejor dicho, para todos los gustos Para que ustedes sigan haciendo parte de nuestra familia Mundo Más Bueno, Olga, te vamos a molestar nuevamente Para que nos colabores acá con otro fichito A ver a quién le damos la suerte Revolviendo, revolviendo, revolviendo muy bien Dele la suerte a mi mamá ¿Será? Bueno Vamos a ver Yo lo voy a leer, el número 11 Número 11 De los primeritos 11 Este lo va a entregar a nombre de quién, Natalia A nombre de Estación de Servicios Los Cristales Vamos a ver quién es Bueno, yo nos colaboro también, si es tan amable Con otro fichito Saque el de su mamá Mamá, allá voy Mamá, esperé ahí Estoy revolviendo bastante Número 12 Ay Pero Uno tras otro Número 12 Que revuelva Revuelva bien, revuelva bien Bueno, y Mientras llegan los ganadores, Natalia Vamos a hacer entrega entonces Del bono de mensualidad a nombre de Mundo Más Vamos a revolver bastante entonces Para que salga Ay, si se ve en la foto que no tienen prendido 193 193 193 Se gana la mensualidad de Mundo Más Porque Mundo Más te da más Así como decía Doña Gloria Mundo Más te da más Mundo Más te da más Así es Bueno, muy bien Aquí vienen reclamando Un fuerte aplauso para los ganadores Esa es la idea Que vengan a serenateando Pero que también se vayan con premio Oscar Que rico que aparte de disfrutar de una tarde amena Pues se vayan con su buen premio Muy bien Natalia Y amigos televidentes Estamos en serenateando con Mundo Más En vivo y en directo Desde el Teatro Municipal Juan de Dios Aranzazu De La Ceja Muchas gracias a La Secretaría de Cultura y Juventud Ya Natalia también Reseñó al Secretario Uriel Ríos Que también nos apoya mes tras mes También agradecemos a Milena Que es la Administradora del Teatro Municipal A todo el equipo de trabajo del Canal Mundo Más que siempre Hace posible llegar a todos ustedes Y a sus hogares Vamos con la última canción Que es la con que vamos a despedir A nuestro dueto invitado Así es Oscar Vamos con una canción Y luego vamos con una pequeña pausa institucional Para nuestra transmisión Pero vamos a regresar con mucha música Porque se viene un trío Con una música bien interesante Ya se prepara el trío Oasis Del municipio de La Ceja Así que vamos a despedir A este dueto maravilloso Johnny y yo Con un fuerte aplauso Que se sientan Y nos despedimos entonces con Si tú me dices Ven Un hermoso bolero De Amado Nervo Y Alfredo Gil Así que con esta canción Despedimos al dueto Johnny y yo Hoy en Serenateando con Mundo Más Muchísimas gracias Y nuevamente un fuerte aplauso Para ellos Gracias por acompañarnos El día de hoy Muchas gracias Si tú me dices Ven Lo dejo todo Si tú me dices Ven Será todo para ti Mis momentos más ocultos También te los daré Mis secretos que son pocos Serán tuyos también Si tú me dices Ven Todo cambiará Si tú me dices Ven Habrá felicidad Si tú me dices Ven Si tú me dices Ven No detengas el momento Por las indecisiones Para unir Para unir Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices Ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres Y te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Y en el lodo Si tú me dices Ven Lo dejo todo Esa me la dedicaron a mí Y sí No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices Ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres En la calle Perdida Sin rumbo Y en el lodo Si tú me dices Ven Lo dejo todo Dios lo bendiga Gracias Muchísimas gracias Almacenes estilachos Ubicados en la carrera 20 Número 1821 En La Ceja Tenemos venta de ropa Y accesorios Somos especialistas En asesoría Y alquiler de trajes Para cada ocasión Con 20 años de experiencia Les atendemos todos los días En el horario De 10 a.m. A 8 p.m. Contacto al 310-472-0087 Almacenes estilachos En La Ceja Ya tienes una nueva alternativa Para escuchar tu música favorita Para informarte Cordial salud y bienvenidos A ese avance informativo De Mundo Más Noticias Entretenerte Y lo mejor Con la facilidad De un solo clic Mundo Más Radio Mundo Más Radio Escúchala en www.mundomás.tv Mundo Más Radio 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En una cantina lo perdí. Los sentimientos. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. La nostalgia. La felicidad. Cuando el hombre toma sus ricores, es que sus amores lo van a olvidar. Así suenan Melodías del Ayer. Melodías del Ayer. La música de ayer, de hoy y de siempre. El Caleñito. 322-610-6796. Calle 18, número 1975, en el municipio de La Ceja. Continuamos con Serenateando con Mundo Más. Y bueno, yo quiero nuevamente con nuestro público presente, nos regale un fuerte aplauso. A ver cómo la están pasando, que se sientan. Y por supuesto, agradecerles a todas las personas que se conectan a través de sus hogares, Oscar. Claro que sí, mucha gente que a esta hora también está siguiendo las redes sociales del canal Mundo Más. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue en YouTube, también a través del Facebook. Mil y mil gracias. Y lógicamente a través de la página web del canal Mundo Más, www.mundomás.tv, señal en vivo. Y la gente que a esta hora nos ve desde sus hogares, a través del canal Mundo Más, acá en el municipio de La Ceja. Ya saben, se pueden acercar a las oficinas de Mundo Más. Y allí van a recibir toda la asesoría, si quieren adquirir el paquete de televisión más internet, con mucho gusto. Los estamos atendiendo en horario de oficina, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados, de 8 de la mañana a 1 y 30 de la tarde. Así es, Oscar. Y vamos con el trío Oasis, fundado en el 2019 por tres integrantes, Alberto Quintero, Alejandro Quintero y Roger Flores. Hace más o menos tres años están juntos y, por supuesto, tienen el teclado, requinto y segunda voz, ritmo y primera voz y bajo. Claro que sí. Bien completo. Sí, muy completo. Del municipio de La Ceja, el talento local, que también queríamos tener hoy acá en el programa Serenateando con Mundo Más. De verdad que nos alegra mucho también darle esa oportunidad a los artistas del municipio, gracias también al apoyo de la Secretaría de Cultura y Juventud de nuestro municipio. Así que a ellos entonces les damos la bienvenida. Y vamos a iniciar entonces con tres canciones, Natalia. Así es, son bien conocidas. Adoración, un vals de Ramón Eladio Arguello, Cristo de la Pared, Samba de Luis Bernando Saldarriaga y Alma, Corazón y Vida. Un vals de Adrián Flores Alba. Entonces les damos un fuerte aplauso y la súper bienvenida para el trío Oasis. ¡Aplausos! Ven, oh por Dios, quiero vivir para sentir ese placer, pero mi bien. Con ansias locas, tu linda boca, poder besar, si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento de calma que libre mi pecho de este gran dolor. Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada sola, mi cicláforo de él, y cada por la cual suspiro con ansias de amor. Tú eres alma de mi alma buena, que mata la pena, que toca el empeño, quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño, que es la misma infinidad de un niño yo convivo en ti como si fuera el tío. ¡Aplausos! Música ¡Aplausos! Música Vírtete amor, ven hacia mí, porque sin ti no puedo estar. Ven a mi mirar, ven a mi amor, ven a mi encanto, y oirás el llanto que hay en mi ser. Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento de calma que libre mi pecho de este gran dolor. Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, sola mi ciclabor Te he indicado por la cual suspiro con ansias de amor Tú eres alma de mi alma buena que mata la pena que con gran empeño Quiero que este sueño sea el sueño entero de este gran amor Tú eres fuente en agotable que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad De un niño yo confío en ti como si fuera yo Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma que no puedo hallar un momento de calma Quiero que este sueño sea el sueño entero de este gran amor Tú eres fuente en agotable que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad De un niño yo confío en ti como si fuera yo Muchas gracias Bueno y estos son temas que no pueden pasar de moda Un gran saludo para todos ustedes Y para todos los televidentes que nos ven también a través del programa Agrupación Oasis, Trio Oasis Hoy compartiendo con ustedes y nos sentimos orgullosos Con todo el público maravilloso y gracias por los aplausos Y este tema tan especial, tan bonito Que cantarán los pamperos Hoy en voz de Trio Oasis Cristo de la Pared Lo sabemos todos y todos lo vamos a cantar ¿Cierto que sí? Claro que sí Con el corazón partido Sin esperanza y sin fe Lloro un cariño perdido Que nunca, nunca yo encontraré Se fue lo que más quería Todo mi amor se me fue Solo me hace compañía Solo me hace compañía El Cristo de la pared Solo me hace compañía El Cristo de la pared Tus ojos llenos de angustia Se fue lo que más lejos de ser Se fue lo que más lejos de ser Se fue lo que más lejos de ser Parece que me dijeran No llores por su querer Parece que me dijeran No llores por su querer Lloroso quiero rezar Con devoción y con fe No hay oración en mis labios Solo tu nombre, mi bien Yo no te puedo olvidar Soy un profano, no lo sé Cuando me hingo a implorar Tu amor al Cristo de la pared Cuando me hingo a implorar Tu amor al Cristo de la pared Tus ojos llenos de angustia Secos tus labios de ser Parece que me dijeran No llores por tu querer Parece que me dijeran No llores por tu querer Muchas gracias Y seguimos de canciones Compartiendo con ustedes Hoy en Serenata El Mundo Más Alma, Corazón y Vida Que también se lo saben todos Todos se lo saben ¿Cierto que sí? Dos sí Recuerdo aquella vez Cuando te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no recuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré Esos dolitos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Hoy esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Como no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Con su vida Con su vida Con su vida Mi vida para vivirla junto a ti No tengo fortuna Con su vida De la canción En la cima En la cima Quiero Quiero Con su vida Con su vida Ya no tengo Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que yo me enamoré Esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Mi vida para vivirla Junto a ti Muchas gracias Bueno unos bonitos temas, muy conocidos Vi a todos estos ingenios tan hermosos cantándola con todo el corazón Si o no, muy entonados estaban Eso está muy bien Lo más importante es que veo que casi todos se saben las canciones Porque son temas de verdad muy conocidos a lo largo de la historia musical en Colombia Bueno también estamos a nombre de nuestros patrocinadores Bueno si yo quiero conseguir Natalia artículos religiosos bien bonitos para mi casa ¿Dónde los puedo conseguir Natalia? Oscar en el portal de San José Es el almacén de artículos religiosos y litúrgicos con oratorio, espacio espiritual para compartir Encuentra todo en reliquias, imágenes, liga de la misa, librería espiritual, velones decorados y muchos detalles En el parque principal de La Ceja, en el pasaje El Maizal, local 113 Bueno también estamos a nombre de variedades donde leo Acá en el municipio de La Ceja, muy cerca ahí a la iglesia de la Santa Cruz Subiendo por cuatro esquinas, ahí está variedades donde leo Todo en ruanas, también encuentran las famosas babuchas Las babuchas también, los guantes, los guantecitos de lana, las bufandas Todo esto, allí encuentran también, ahora que está de moda nuevamente, Mario Bros Ahí encuentran también la ruana con el motivo, con la decoración de Mario Bros La encuentran en variedades donde leo, acá en el municipio de La Ceja Recuerden, una cuadra y media antes de llegar a la iglesia de la Santa Cruz Subiendo por el hipódromo Oscar y que tal si con estos calorcitos nos vamos para Hola que tal a comernos un helado Uy que delicia, para estos calores que están haciendo estos veranos a veces que son fuertecitos Hoy ha hecho bastante calorcito, si o no, se ha sentido bastante Y donde queda Hola que tal Nati Hola que tal, está en el parque de Villa Laura y venden de todo Venden ensaladas, venden helados, venden tortas, aparte usted puede ir con la mascota Con la mascota, un sitio muy agradable, yo he tenido la oportunidad ahí varias veces Y la verdad es muy cómodo porque usted se puede sentar, inclusive hay casi que aladito del parque Hasta allá le llevan entonces su pedido Y de verdad que es un sitio muy agradable Hola que tal, ahí en el parque de Villa Laura en el municipio de La Ceja Bueno Nati, vamos con rifas Vámonos con rifas de una vez Y vamos a rifar una ancheta Que nos regaló nuestra artista cejeña Bego Quintero Entonces vamos de una vez a ver quiénes son los felices ganadores Vamos por acá, a pelear, favor a nuestro querido amigo Alberto Quintero Para ver a quién le da la suerte Revuelva ahí Alberto, a ver Bueno 116 116 116 A ver quién está por ahí con el 116 Para que se acerque acá donde nuestra compañera Adriana Aguirre Ahí viene el caballero Eso, muy bien, felicitaciones Listo, vamos Natalia, a ver a quién le da la suerte Vamos a revolver bastante, a ver Vamos a rifar una ancheta de la droguería, farmacia popular, número 2 Desde 1909, Oscar Desde 1900 El 40 40 40, número 40 A nombre de farmacia popular, número 2 Recordamos números de contacto 604 Por allí bien 301 78 25 Farmacia popular En el municipio de La Seja Está ubicada en la calle 20, número 19 68 En el parque principal Ahí está, farmacia popular, número 2 Y vamos con Bono de estación, servicios, los cristales Vamos a ver entonces A nombre de la estación de servicios, los cristales en La Seja Ahí saliendo para la unión Número 64 64 El número 64 A ver quién lo tiene para que se acerque Y también reclame su premio acá con nuestra compañera Adriana Bueno Natalia, seguimos con más música, más canciones Porque este repertorio de verdad que está muy agradable El trío Oasis del municipio de La Seja Vamos a hablar un poquito con Alberto Vamos a hablar un poquito con ellos Bueno Alberto, ustedes pues aparte de música colombiana Los boleros, tangos, vals, pasillos También interpretan todo tipo de música Alberto, para los eventos, presentaciones ¿Qué tipo de música ustedes también interpretan? Sí, claro Interpretamos música popular, tropical, parrandera, madres, cumpleaños De todo Crossover Crossover Sí, tenemos un repertorio Así es Bueno, ya lo saben Natalia Si de pronto tienen la rumbita en la casa Una fiesta familiar Ahí está el trío Oasis Con música no solamente popular Sino también música bailable, parrandera Música romántica Lo que ustedes le quieran pedir a ellos Y los pueden contactar en el 312-210-1792 Repito, 312-210-1792 El número de contacto del trío Oasis Así es Oscar Y nos vamos con más canciones Porque nos vamos con Las Acacias Un pasillo de Vicente Medina Fatalidad Un vals de Laureano Martínez Y que Dios te lo pague Un vals de Luis Bernardo Saldarriaga Un fuerte aplauso para nuestro trío Oasis Gracias En ella Y a la orilla del camino silenciosa está la casa Se diría que sus puertas se cerraron para siempre Se cerraron para siempre sus ventanas Y me liento en los saleros De desmoronarse en las tapias Y sus puertas cabecean combatidas por el viento Las acacias Combatidas por el viento Las acacias Dolorito Dolorito Faticado de este viaje de la vida He pasado por las puertas He pasado por las puertas de mi estancia Y una historia Me contaron las acacias Me contaron las acacias Todo ha muerto La alegría y el bullicio Los que fueron la alegría y el calor de aquella casa Se marcharon Se marcharon Se marcharon unos muertos Se marcharon unos muertos y otros vivos que tenían muerta el alma Se marcharon Se marcharon Se marcharon Se marcharon En nuestros corazones En nuestros corazones De aquellos ancestros Fatalidad Nocturno 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 Mi canto Mi canto Rememoro a cada instante Román se dio un momento en que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí Y aunque ansiado el destino, dividió nuestro camino, angustiado para siempre te perdí Fatalidad sino cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso follé Que tu querer me brindó el calor permanente de un cariño Que ha habido como niño de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz, llenando todo mi ser de una ansiedad perdidas Ahora espero en mis noches tu regreso, al sitio donde un beso fue chispa de mi ser Estrela fugitiva de mi anhelo, que vuela por desconocidos cielos Donde te no me robe la alegría, con su estello luminoso, mi existencia es un destrozo Oh, gitana, son tus sueños míos No te apartes del camino, bella luz que me ilumina, oh, gitana, mi nocturno de pasión Fatalidad sino cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso follé Que tu querer me brindó el calor permanente de un cariño Que ha habido como niño de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz, llenando todo mi ser de una ansiedad perdidas Ahora espero en mis noches tu regreso, al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Muchas gracias Bueno y con esto es un temita También de los pamperos Muy bueno Si tienen un traguito por ahí, se lo pueden tomar, claro que sí No lo merecemos O el agüita también sirve para remojar la garganta O el agüita también sirve para remojar la garganta Que Dios te lo pague por haberme amado Y por seguir siendo conmigo tan buena Por lo que me quieres que el cielo te va a pagar, ya que mi cariño no vale la pena Que no haya tristezas, famas en tu vida Que no haya tristezas, famas en tu vida Te sigo adorando hasta que yo muera Siguiendo tus pasos de la sierra al valle Mis brazos abiertos con ansia te esperan Pidiéndole al cielo que Dios te lo pague Que por donde vayas la suerte te lleve Que no haya tristezas, famas en tu vida Ni encuentres escollos por donde tú vayas Ni te den la mano si te ven caída Te sigo adorando hasta que yo muera Siguiendo tus pasos de la sierra al valle Mis brazos abiertos con ansia te esperan Pidiéndole al cielo que Dios te lo pague Muchas gracias Bueno, ¿cómo les ha parecido el trío Oasis? Cuéntenos a ver, ¿les ha gustado? ¿Quieres seguirlos escuchando o no? Están cantando, están contentos, mejor dicho Muy bien, ahí está el talento del municipio de la Ceja Con el trío Oasis Recordamos también para cualquier ocasión Cualquier fiesta familiar La fiesta de la empresa, ahí está el trío Oasis Teléfono 312-210-1792 312-210-1792 en el municipio de la Ceja Mucho talento, ¿cierto Natalia? Muchísimo talento Y qué bueno que estén tan animados Mejor dicho, con esa última canción Ya felices, ¿cierto? Ahí los vi, pero súper contentos a todos Esa es la idea Que sean canciones bien conocidas Por todo el público Y que por supuesto disfruten Y bueno, cuéntenos un poquito más acerca de ustedes Fundados hace cuánto? Tres añitos más o menos Las expectativas, dónde han participado Cuéntenos un poquito Sí, le paso la palabra a mi compañero Roger A ver Roger, cuéntanos un poquitico Muy bien, Roger tienes la palabra Claro, que nos cuente un poco acerca de la historia del trío Oasis Bueno, primero que todo Oscar y Natalia Muchas gracias por este maravilloso espacio Que le brindan a ustedes a todos los televidentes Y al público que nos pueden acompañar, ¿cierto? Agrupación Oasis es fundada Más o menos hace unos tres años O en el 2019 ¿Cómo se fundó el proyecto? Todos somos músicos de hace tiempos ¿Cierto? Con buen recorrido Yo le digo a él, mi compa Porque pues cierto, así lo va a utilizar yo a él Venía de otras agrupaciones Y en esto de la pandemia Pues se desbarataron muchas agrupaciones A mí me fallaron muchos Y entonces nos encontramos En algún evento que yo les pedí colaboración a ellos Nos reforzamos, como se dice Y de ahí nace Agrupación Oasis El proyecto de nosotros es siempre Una visión hacia el futuro En la música Hemos estado en diferentes partes En el departamento A nivel de Antioquia Y nuestra meta es llegar más lejos Por eso lo hacemos con mucho amor Con mucho cariño Y que siempre, siempre donde hemos estado Agrupación Oasis Deja buena imagen Y de verdad que Soy consciente de que nos quieren mucho Que bien Felicitaciones Eso, que se sienta el aplauso para ellos Bueno Natalia Amigos televidentes y asistentes Vamos entonces con las rifas Porque lógicamente Tenemos patrocinadores Y vamos también con premio A nombre de Parcelas San Miguel ¿Dónde está ubicado San Miguel? Porque mucha gente que quiere adquirir Su vivienda Y quiere Acá en el municipio de la CEA Tener su propiedad Pues también se puede acercar A Parcelas San Miguel Así es Una vida tranquila En conexión con la naturaleza Venta de lotes urbanizados A partir de Dos mil trescientos A dos mil quinientos metros Cuadrados Unidad privada Ubicación exclusiva Parcelación San Miguel 321-336-0680 Oscar Y en el portal de San José También tienen todo lo relacionado Con la Virgen del Carmen Justo en el marco De las fiestas patronales Claro que sí Estamos en este fin de semana Celebrando las fiestas En honor a la Virgen del Carmen Y recordamos que en portal San José Que está ubicado en el parque Principal de la CEA Ahí en el pasaje El Maizal Pues encuentras todo En artículos religiosos Y litúrgicos Con oratorio Espacio espiritual Para compartir Encuentra todo En reliquias Imágenes Liga de la Misa Librería espiritual Y mucho más Recordamos Pasaje comercial El Maizal Local 113 Ahí está el portal De San José Bueno Oscar Entonces ahora sí Nos vamos con la rifa Vamos a rifar La ancheta Nombres de Parcelas San Miguel Listo Revuelva Natalia Ahí los fichos A ver Quién es el feliz ganador O ganadora En la tarde noche De hoy 165 160 Que todos son 100 Dicen por ahí 165 Vamos a revolver Pero está ya Ya está ya No se le puede quitar La suerte ¿Sí o no? Bueno Alberto Nuevamente colaboranos Ahí con Darle la suerte A un ganador O ganadora En la tarde noche De hoy A ver Obsequio De portal de San José Oscar A ver ¿Quién es? 204 Ah sí ve 204 Sí ve que no todo es 100 Sí ve Sí ve bien revuelto 204 Muy bien 204 A nombre de portal De San José En el municipio De La Ceja Pasaje El Maizal Felicitaciones A los ganadores Y bueno Oscar Seguimos con música Seguimos con música Porque vamos con otras Tres canciones Bien especiales Que también nos traen Hoy Bien conocidas también El trío Oasis Estaremos entonces A continuación Con Collar de Lágrimas Es un pasillo De Francisco Rivas La dijeron Que bueno Que bueno Eso Bueno también tendremos Corazón Prisionero ¿Quién se lo sabe? Corazón Prisionero No la conoce nadie Oscar Este ball Este ball es de Kiko Bejarano Y tendremos Luego la canción Lo manda el corazón Un vals De Carlos M. Somero A esa entonces La música bien especial Bien reconocida también Así es Un fuerte aplauso Entonces para el trío Oasis Y los quiero escuchar Pues cantando bastante Gracias Tú sí Los adoras como el fuego Que ruedas silenciosas Por mis mejillas Que ruedas silenciosas Por mis mejillas Cuando a la medianoche Me despierto Y siento merecidas Mis luminas Con voz abrazadora Como el fuego Que ruedas silenciosas Por mis mejillas Que ruedas silenciosas Por mis mejillas Pienso en mi novia Y en tus ojos tristes Pequeños y amantivos Y muy bellos Los he visto también Algunas veces Silencios a rolar Gotas de fuego Esas gotas de llanto O si perdidas Quisieran tomar forma Y congelarse Que collar tan hermoso Por María Las tuyas blancas Con las rojas mías Las tuyas blancas Con las rojas mías Pienso en mi novia Pienso en mi novia Y en tus ojos tristes Pequeños y amantivos Y muy bellos Y muy bellos Los he visto también Algunas veces Silencios a rotar Gotas de fuego Muchas gracias Muchas gracias Y si tienen algo escondido por ahí Esas tragos fuertes Con este se puede tomar uno No sabemos Esto no sabemos Puede que lo haya por ahí ¡Gracias! 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 ¿Por qué te encontré en mi camino Si no de ser mío Tu fiel corazón ¿Por qué lo ha dispuesto el destino que viva inflorándote un poco de amor? ¿Por qué al de ser en mi vida la más preferida sabiendo que no? Si no puedo mirar ya en los ojos, si no puedo gritar que eres mía, ¿por qué me prohíben las leyes de Dios? Corazón prisionero, ¿por qué te enamoraste? Llenándome en vida, a este amargo sufrir, puedes quererla, corazón ya no sufra. Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla, aunque no era de amor. Llenándome en vida, a este amargo sufrir. Si no puedes quererla, corazón ya no sufra. Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla, aunque no era de amor. Muchas gracias. Un tema muy bonito. No puede faltar en serenatas, no puede faltar. Esto es Lo manda al corazón. La cantamos todo cierto. Cuando recuerdo que de mí te has alejado, No sé qué hacer con este pobre corazón, hoy vuelve a estar por su querer obsesionado, y sufre la tortura que ni su amor dejó. Hoy vuelve a estar por su querer obsesionado, y sufre la tortura que ni su amor dejó. Hoy, ¿qué puedo hacer yo si estoy vencido, sin poder olvidar esta pasión? Yo te de querer toda la vida, que sangre y más la herida, lo manda el corazón. Yo te de querer toda la vida, que sangre y más la herida, lo manda el corazón. Cuando recuerdo que de mí te has alejado, No sé qué hacer con este pobre corazón, hoy vuelve a estar por su querer obsesionado, Hoy vuelve a estar por su querer obsesionado, y sufre la tortura que ni su amor dejó. Hoy, ¿qué puedo hacer yo si estoy vencido, sin poder olvidar esta pasión? Yo te de querer toda la vida, que sangre y más la herida, lo manda el corazón. Yo te de querer toda la vida, que sangre y más la herida, lo manda el corazón. Muchas gracias. 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 Oscar, y vamos a agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores, Estilachos, quienes fueron los encargados de vestirnos hoy tan elegantes para esta ocasión. Claro que sí, también agradecemos a Hola, ¿qué tal? Frutas y helados, ahí en el parque de Villa Laura, en La Ceja. Mueblería y Galería La Clara, tenemos el mejor servicio de muebles hermosos, llámanos al 310-435-6580. Saludo muy especial, agradecimiento también a Salón de Belleza y Estilo, acá en el municipio de La Ceja, calle 18, número 1964. Carnaval Detalles con Amor, domicilio en el celular 301-614-2533, 310-396-0093. En el parque de La Ceja está el portal de San José, en el pasaje El Maizal, primer piso, local 113, todo en artículos religiosos. Terapias holísticas para la salud mental, física y emocional, teléfono 301-321-2226. Y recordamos que también estamos con el patrocinio de Almacén Mil Variedades en el municipio de La Ceja, recordamos el celular es el 321-810-6700. Parcelación San Miquel, 321-336-0680. También estamos agradeciendo a Farmacia Popular, que está ubicada en el parque principal de La Ceja. Motos Oli, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche, carrera 17-2658, barrio San Cayetano. También estamos con el patrocinio de Los Cristales, estación de servicios, acá en la salida para el municipio de La Unión, a todo el frente de la sede del SENA. El Caleñito, con la mejor frescura, olor y sabor, 304-385-5352. Bueno, recordamos también nuestra artista Bego Quintero, artista que también está de lanzamiento. También un agradecimiento muy especial para Bego. Y Variedades Donde Leo, con todas las ruanas y todo lo mejor para el frío, pero también cositas para el calor, ¿sí o no? Claro que sí, Variedades Donde Leo, en el sector de Cuatro Esquinas. Y por supuesto, a nuestra empresa Mundo Más, que te da más. Un agradecimiento también muy especial, ya lo dije, a la Secretaría de Cultura y Juventud del municipio de La Ceja. También a Milena, que es la actual administradora del Teatro Municipal. A todo su equipo de trabajo, a los muchachos de Logística y Sonido, también mil y mil gracias. Y a todo el equipo de trabajo del canal Mundo Más. Oscar, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias a este bello público. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en una nueva versión de Serenateando con Mundo Más. Y bueno, Oscar, llegamos a la parte final. Les vamos a tener nuevamente... Sí, nos quedan entonces dos obsequios. Recordamos dos regalos a nombre del portal de San José y también el bono de la estación de servicio Los Cristales. Así es, antes de finalizar. Recordamos que muchas personas entraron ya al final. Sí. De pronto están de buenas. De pronto están de buenas. Y pueden ganar también con Serenateando con Mundo Más. Ciento veintidós. Ciento veintidós. Ciento veintidós. Vamos a ver quién es el ciento veintidós. Y vamos por acá a revolver bastante. Vamos a revolver. Volvemos aquí. A ver, si gana uno por ahí. Bajito, ¿cierto? Uno bien bajito. No, la verdad que no. Ciento noventa y ocho. Ciento noventa y ocho. Ciento noventa y ocho. A nombre del portal de San José Pasaje El Maizal en el municipio de La Ceja. Bueno, Natalia, amigos televidentes, estamos ya entrando en la parte final de nuestro programa Serenateando con Mundo Más. Queremos agradecer a todos ustedes la asistencia hoy masiva en el teatro municipal. Y lógicamente agradecer al talento local en esta oportunidad, el trío Oasis del municipio de La Ceja. Alberto, muchísimas gracias. A Roger, compañero también Quintero Adaque, el hombre del bajo, ¿cierto? El hombre que... Es el hombre del bajo. También muchísimas gracias y bueno, esperamos tenerlos en otra ocasión. Muchísimas gracias, Alberto. Oscar, gracias por la oportunidad. Lo más importante de nosotros, pues, como venimos trabajando, es llegarle al público. Yo creo que hoy les llegamos y lo más importante es eso. Nos pueden seguir en las redes sociales como Agrupación Oasis, en Instagram y en Facebook. Claro que sí. Bueno, ahí está entonces. Un aplauso muy fuerte para ellos. Un aplauso. Muchas gracias. Ahí está Alejandro, Roger y Alberto. Ellos conforman el trío Oasis. Natalia, y vamos a despedir el programa con la última canción. ¿Cuál es? Así es, Oscar. Nos vamos a despedir nuevamente agradeciéndoles por su compañía, por su presencia. Sigan disfrutando del Canal Mundo Más, de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Y nos vamos con la canción Amanecí Bebiendo. Un bolero de Luis Bernardo Saltariaga, que se sienta el fuerte aplauso y muchísimas gracias. Recordemos que el Canal Mundo Más te da más. Muchas gracias y a cantarlo todos acá con el trío Oasis. La tarde es yo de pronto y yo esperando. El retorno del ser que tanto quiero, porque no vuelves preguntas, soy osado. Llegó el amanecer y yo me viento, presintiendo que ya me echó al olvido. Imploro al cielo que me ayude a olvidarla. Pero es inútil todo lo que he pedido, comprendo que aún más tengo que amarla. Estoy tan solo, así, tan angustiado, creo que todo para mí se ha muerto. Mi pecho es un desierto abandonado, llegó el amanecer y yo me viento, presintiendo que ya me echó al olvido. Imploro al cielo que me ayude a olvidarla. Pero es inútil todo lo que he pedido, comprendo que aún más tengo que amarla. Estoy tan solo, así, tan angustiado, creo que todo para mí se ha muerto. Mi pecho es un desierto abandonado, llegó el amanecer y yo me viento, presintiendo que ya me echó al olvido. Imploro al cielo que me ayude a olvidarla. Pero es inútil todo lo que he pedido, comprendo que aún más tengo que amarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy querido. Aquí termina, serenateando con Mundo Más. Cada mes llegamos con los artistas locales y del oriente antioqueño. Un espacio apoyado por la Secretaría de Cultura y Juventud de La Ceja. Mundo Más te da más. Un espacio apoyado por la Secretaría de Cultura y Juventud de La Ceja. Almacén Estilachos, ubicados en la carrera 20, número 1821, en La Ceja. Tenemos venta de ropa y accesorios. Somos especialistas en asesoría y alquiler de trajes para cada ocasión, con 20 años de experiencia. Les atendemos todos los días en el horario de 10 a.m. a 8 p.m. Contacto al 310-472-0087. Almacén Estilachos en La Ceja. El Caleñito, con frescura, olor y sabor. Pollo Sal Carbón. Domicilios, en la línea 322-610-6796. Calle 18, número 1975, en el municipio de La Ceja. El Caleñito, con frescura, olor y sabor.